Kiwinautas, Spotify anunció que estaba convirtiendo su panel de artistas en una aplicación, en la que no se esforzaron mucho por el nombre, ya que será llamada Spotify for Artists, y tendría un acceso sencillo a datos de transmisión en tiempo real, junto con otras estadísticas útiles, como administrar perfiles y lanzamientos. En la nueva plataforma, los músicos y artistas podrán acceder cómodamente a los números de transmisión y a los datos demográficos de los escuchas, lo que haría que pudieran utilizar esos datos para comercializar lanzamientos de manera más eficiente. Los músicos podrán conocer más a sus fans para buscar nuevas estrategias de marketing y con esto, en teoría, también más maneras de satisfacerlos a través de grandes títulos, que en teoría llenarían las preferencias de sus fans. El nuevo servicio también agrega el poder editar biografías, compartir listas de reproducción y controlar básicamente todos los aspectos de un artista en la aplicación. ¿Qué opinan kiwinautas? ¿Creen que esto realmente ayude a que los artistas se den mejor a conocer?